Saludos a todos mis amigos y mis amigas, personas lindas que vean este video. Una vez más saludándolos desde aquí mi canal Jardines y algo más. Mis amigos, esta es una linda y hermosa mañana. Y quise compartirles mis plantas, que todavía se ven lindas y frescas, aunque ya estamos en otoño. Esa temporada del año que las plantas empiezan a descansar para agarrar su fuerza para el siguiente año. Pero miren, aquí todavía hay mucha vida, mucha frescura, mucha belleza. Pensé en compartirla con todos ustedes. Ojalá les guste. Miren mis amigos. Todavía un poco de flores. Todavía un poco de verde en mi jardín. Porque como todos sabemos, otoño es la estación del año que las plantitas empiezan a tirar sus hojas para prepararse para el descanso del invierno. Miren mis amigos, quiero compartirles estas hermosas rosas. Están bellas, ¿verdad mis amigos? Y todavía tiene algunos botoncitos que van a abrir los próximos días. Todavía el clima favorece para que ellos sigan floreciendo. Miren mis amigos. Miren mis amigos, allá están sus botoncitos. Sus capullitos. O sea, acá tiene uno a punto de abrir. Miren qué hermoso. Este color es muy hermoso. Es un rojo intenso. No más que tal vez por el calor, por el sol, no se aprecia muy bien su color. Pero es un rojo intenso, muy hermoso. Miren. Los geranios descansando, mis amigos. Ellos ahorita no tienen nada de floración. Pero acá les muestro otro rosalito. Que tiene sus hermosas florecitas. Muchos botoncitos que van a abrir los próximos días. Así es de que todavía seguimos teniendo flores. Aquí en mi jardín. Miren mis amigos. Ahí está su floración de este rosal. Este rosal echa sus rositas chiquitas. Él así es. Sus rosas pequeñitas, pero son racimos. Nada más que ahorita, pues por el tiempo no, no da su floración. Como en primavera. Quiero también mostrarles que tenemos fresas, mis amigos. Miren, aquí está ya el fruto de mi planta de fresa. También tengo algunos claveles. Que ahí están mis amigos con sus florecitas. Bien hermosas. Como les digo, es tiempo que las plantas ya empiezan a prepararse para su descanso del invierno. Pero gracias que seguimos disfrutando de sus hermosas flores. Bueno, mis amigos. Esto es lo que yo les quería mostrar de mi jardín en esta ocasión. Yo espero que les haya gustado. Yo aprecio estas flores por el tiempo en que estamos, mis amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme su like. Si no se han suscrito al canal, yo les invito, suscríbanse. Se los agradezco mucho. Bueno, mis amigos. Me despido de ustedes en este video. Deseándoles que estén todos muy bien, donde quiera que se encuentren. Y espero saludarlos muy pronto en el siguiente video. Muchas bendiciones para todos. Adiós.